Bien, bien. Arranca, acordémonos que lo mejor es Cintia Fernández y Gabo Saldivara con 34. Puntajes bajos para algunos participantes. Ergun Demir, que pensé que ya se estaba yendo a Turquía, pero todavía está acá. Tiene 14. Ailén Bechara, 14. Martín Campa, 15. 4 para el Tirri. A Juana, ¿le gustó, Juani, este baile del Tirri? De su tío Postizo. De su tío. ¿Le gustó? No sabe qué decir. ¿No le gustó? Me dice, lo vi a ver al Tirri el lunes, papá. ¿Qué le pareció, Juani? Pero, ¿10? Para un 10, no. No. ¿8? No. ¿6? ¿Qué le dice? Dale. Hijo, dale. Yo dije, vamos, dale, yo para mí. No, no, nunca. Señores.